¿Qué es la reunión de la Corte Nacional de Justicia? Representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, así como el Comandante General de la Policía, el Director General de Operaciones, el Director Nacional de la Policía Judicial y también el Vice Ministro del Interior. Lo que quiero es básicamente decirles que se encuentran aquí varias instituciones que están relacionadas con el tema seguridad. Hemos tenido algunos incidentes en los últimos días que nos preocupan sobre el tema de seguridad, que nos preocupan a todos en esta materia. Y yo les he pedido que a esta reunión asistan, nos acompañen, las representantes de la Administración de Justicia, porque hay algunas connotaciones, sobre todo en estos últimos días, en los acontecimientos de estos últimos días, que tienen directa relación con la Administración de Justicia. Permítanme ponerles un par de ejemplos. Una de las personas precisamente abatida en un ataque en la provincia de Los Ríos, teníamos un pedido para una boleta de captura desde hace... Desde el 6 de junio. Desde el 6 de junio fue la primera vez que se pidió en Los Ríos y por eso le he pedido al gobernador de Los Ríos que ha estado siguiendo el tema, que venga para poder comentar qué es lo que está pasando. El 6 de junio precisamente la policía tenía identificada a una de estas personas como un blanco y se había pedido la intervención de la justicia que lamentablemente se negó. Pero tenemos ejemplos como esos. Tenemos el caso de una persona asesina a una mujer hace un par de días que tenía ya prisión desde hace 11 meses por otro asesinato y en ese periodo no obtuvo su sentencia. Tenemos también los casos de algunas personas privadas de libertad que como resultado, como consecuencia de la declaratoria de emergencia, el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, el Ministerio que se encarga de las cárceles, la primera medida que tomó fue reclasificar a estas personas y ponerlas en etapas de máxima seguridad en donde la policía pueda controlar para extremar los cuidados. Tenemos de estas personas varias que han recibido habeas corpus. Es decir, que los jueces nos han ordenado que sean movilizados a áreas de mínima seguridad o de mediana seguridad. Yo estoy convencida que quienes están sentados en esta mesa y las instituciones a las que representan compartimos la misma preocupación por el tema de seguridad y creo que todos estamos deseosos también de sumar esfuerzos, pero es un llamado desde el punto de vista del Ministerio del Interior, desde el punto de vista de la Policía Nacional, a que tengamos los mejores niveles de coordinación precisamente para poder alcanzar estos objetivos. De nuevo, les agradezco mucho a quienes han asistido a la reunión. Si es que nuestros invitados, invitadas quieren hacer alguna declaración al final de la reunión, creo que podemos hacerlo cuando se termine la reunión. En este momento me parece injusto porque todavía no les hemos comentado los detalles y ustedes les van a pedir opiniones. Entonces, lo que queríamos es anunciar esta reunión, agradecer la presencia en esta reunión convocada con poca anticipación, pero creo que la presencia de quienes están hoy aquí precisamente demuestra que todos, desde las autoridades, estamos preocupados por este tema, pero es indispensable que nuestra preocupación se traslade a cada uno de los espacios que conforman, no solamente quienes estamos encargados del tema de la respuesta en seguridad, sino también de la cadena en la Administración de Justicia, que es la única cadena que nos va a permitir luchar contra la delincuencia y contra la impunidad también. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. El Gobierno de Todos